Debéis tener en cuenta que a veces en las actuaciones se tiene uno que ir en avión y al llegar al sitio estás un poco mareado. Eso. Mira, así, así. Explica así. No le he podido acceso a tu actuación. Pero más seguido porque el avión, Luis, va... No. Sí, yo voy a tomar mi linda, sí. Y lo voy a tomar serio como... Sí, aquí ya se acabaron el cacho entero.